Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros. ¡Ay, cómo te echo de menos! ¡Y cuánto te quiero! ¡Ay, cómo 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 te quiero! Pero aquello acabó, como acaba todo, casi sin querer. Igual que el río se pierde en el mar. No, 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 no fue culpa tuya ni mía. Pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo y cuanto más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ay, cómo te quiero! Sí, pero ¿dónde estarás? No, 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 no.